Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Pa' que quisiera mis brazos si no es pa' darte consuelo Pa' que quisiera mis manos si no es pa' darte calor Pa' que quisiera yo, pa' que quisiera yo Pa' que quisiera yo, pa' que quisiera yo De que sirvieran mis ojos si no pudieran mirarte Pa' que quisiera vivir sin perder un poco el control ¿Dónde iré? ¿Dónde irá? Pa' que quisiera mis piernas si no dan vida a mis pasos Pa' que quisiera cantar si nadie escuchase mi voz Pa' que quisiera yo, pa' que quisiera yo 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 Pa' que quisiera yo, pa' que quisiera yo, pa' que quisiera yo ¿De qué me sirve el silencio si en él no puedo nombrarte? Dundam deire, dundam deira Y ya no puedo escuchar el latir de tu corazón Dundam deire, dundam deira Pa' que quererte si al fin y al cabo tú te marchaste Y aquí en mi pecho dejaste este irremediable dolor Pa' que quisiera yo, pa' que quisiera yo Pa' que quisiera yo, pa' que quisiera yo Pa' que quisiera decirte que ya he podido olvidarte Dundam deire, dundam deira ¿Para qué voy a mentirte si el miedo ya se perdió? Dundam deire, dundam deira Y aunque quisiera entenderte y pensar que te enamoraste Pa' que quisiera tenerte si no te quieres quedar Dundam deire, dundam deira Pa' que quisiera tenerte si no te quieres quedar Pa' que quisiera tenerte si no te quieres